¡Suscríbete! Llamé a mi vecino y ese muy ladrino pronto me contó que en la madrugada cuando yo dormía con uno de moda la rubia fumó. Muchaco en la palca perjurita y nada yo que la quería de esta buena ley me ha dejado llenando como Paco Eliada y me ha puesto un yugo lo mismo que abuelo. Cuando le recuerdo acude a mi mente el dicho de un criollo lleno de razón es como la boca la mujer se para sin fijarse en dónde ni hacer distinción. Para consolarme de mi aventura cosas de la vida digo a mi interior lo que a mí me pasa a muchos ocurre y en la sede alguno me les pasa peor no olviden amigos y en su correría con alguna mosca la tropezó ¡Echenle bufache y otros ingredientes! ¡Y manguen si tienen o no corazón! ¡Echenle bufache y otros ingredientes! ¡Echenle bufache y otros ingredientes! ¡Echenle bufache y otros ingredientes! ¡Echenle su tienen o no corazón! ¡Echenle buf�ad ¡Echenle bufo a su amigo! ¡Echenle bufache y otros ingredientes! ¡Echenle bufache y otros ingredientes! ¡Echenle bufette y otros ingredientes! ¡Echenle bufetically a su victorio que abuelo! de dos actores uruguayos, Aurión Barbosa y Alonso, que le compusieron a Gardel para hacer la propaganda de aquel famoso insecticida bufachi, porque en ese entonces Gardel era tan vendedor como, qué sé yo, puede ser hoy Luis Miguel o Madonna, entonces le hicieron este tango a propósito. Vamos a seguir con el repertorio de la Gardel, de José Real Hijo, Hágame el Favor. ¿A qué andaste llegando que te estés comiendo? ¿Qué me faltan fuerzas para corajear? Podrá ser manía, pero yo no creo, a mí me parece que no estoy tan mal. ¿A qué le quitaste lo que se fue yo? ¿A qué andar social? ¿Cosas de mujer? Andaba raviando por otro chinguelo, le gustó otro asunto, agarró y se fue. ¿Qué crees que hicieras que con arrebatos, soltarse ruido de desesperado? ¿Qué crees que hicieras que con arrebatos, porque francamente no les doy valor? Si yo no acostumbro a morder el ferreno, por una pollera hágame el favor. Yo ya pertenezco a la que hace nueva, y por amor propio vivo los ultrán. Siempre tengo varias como una reserva para cubrir las faltas de las que se van. Si de nada vale demostrarlo a pesar, resté a los prejuicios de la sociedad. El día por mujer, cuando se progresa, es gastar coraje y perder volar. Por esas razones me verán el ferreno, porque francamente no les doy valor. Si yo no acostumbro a morder el ferreno, por una pollera hágame el favor. Yo ya pertenezco a la que hace nueva, y por amor propio vivo los ultrán. Siempre tengo varias como una reserva para cubrir las faltas de las que se van. Muchas gracias. Bueno, ahora nos vamos a venir un poco más acá en el tiempo, no demasiado, porque yo tango de menos de 50 o 60 años no canto. Vamos a hacer un tango que hacía Horacio Salgán cuando el cantor era Ángel Díaz. Su título, Doble Castigo. Decidió obsesionante dar a cuerpos que al pasar me acosan en mi noche infame las manos que se han ido suplicando y el triste llanto de mi pobre madre robé la vida sin saber por qué pague mis culpas con mi libertad. Y un remordimiento que me goza suena el cruel tormento de mi soledad. Ya van diez años, nada va. Diez años largos de penar Tras de esas rejas implacables que ahogan toda paz de libertad ya no importa ver más no hay quien esperen mi regreso yo para el mundo soy un muerto porque la que me esperaba no vive más. Las cartas que mi madre me mandaba cada vez dejaron de llegar un día las mías regresaban sin respuesta y ya no tomo más valor y vida yo le nací el amor primera vez ese retratado amado con fervor entonces un crecimiento del que nunca más saldé se abrió para mi corazón ya ven diez años nada más diez años largos de penar Tras de esas rejas implacables que ahogan toda paz de libertad ya no importa nada más no hay quien cree mi regreso yo para el mundo soy un muerto porque la que me esperaba no vive más no vive más no vive más muchas gracias